Hola ya soy Nia y os traigo un capitulín de 100 baby challenge chicos recordad que si este vídeo llega a los 2000 like antes de mañana a la 1 pues os traeré mañana también 100 baby challenge y en 2.0 es decir con la cam, este vídeo chicos no está en 2.0 con la cam porque no hemos llegado a los 2000 like, cuando lo vi esta mañana antes de grabar teníamos 1700 like 1700 like y la verdad es que no tendría que haber traído hoy también 100 baby challenge pero es que me apetecía y yo sé que a vosotros os gusta si en baby challenge lo que no entiendo es por qué no llegamos a los 2000 like por qué chicos, por qué pero que bueno lo que he hecho ha sido vamos a grabar algo que sea más o menos cortito algo que no sea muy grande y sin 2.0 pero es que tenía unas ganas increíbles chicos de enseñaros esto mirad que bonitos, que bonitos, que guay estoy súper contenta al fin he podido arreglar las skins y era que no estaban en la 1.7 pero a la vez sí, una cosa muy rara pero se ha solucionado y ya tenemos a todos nuestros pequeños hijitos youtubers oh dios mío, que bonito, que bonito otro fallo que os tengo que decir chicos estos dos hijitos, Natsuki, Cell y lo que sería Tommy no los visteis... ah vale, es de noche, es de noche, es de noche no los visteis nacer, ¿por qué? porque el otro día yo creo que el fallo no era más que nada no era del Minecraft, sino fallo mío, ¿vale? ¿qué le pasa? miradle la cara a Cell oh dios mío, que horror hija mía, ¿qué te pasa en la cara? no estoy loca, no estoy loca tenías una cara muy rara, ¿por qué duermes con nosotros? buena pregunta no sé por qué está durmiendo con nosotros, la verdad pues eso, que os explico que me dejó de grabar el vídeo en el anterior capítulo me dejó de grabar un momento, vamos a aprovechar y mientras os explico todo esto Rida Jose no, 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 no quiero que te montes tú en el caballo quiero que te lo lleves, ven, 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 ven mientras tanto vamos a tener nuestro pequeño Rubius Rubius, Rubius y vamos a tener más hijitos muy bonitos muy preciosos pues eso, os comento el sábado resultó que grabamos todo el UHC de Surbilan y la verdad es que creo que me quedé sin espacio y yo creo que por eso mismo pues funcionó mal y dejó de grabarme creo que es eso o si no también pues puede ser que es el Minecraft y me va mal no, no lo tengo muy claro pero perdí una parte del vídeo, ¿vale? y entonces visteis un vídeo muy cortito de 13 minutos cuando realmente iba a durar 20 Rubius, tranquilo, ¿eh? Rubius, un momento de esperar mi pequeño Rubius mi pequeño Rubius mi pequeño Rubius Rubius pues eso que tuve que hacer un pequeño gran corte y no pude grabarlo realmente no es que no pudiera o no es que no se me grabó directamente las cosas claras no se me grabó y tuve que hacer un corte increíble y os perdisteis el nacimiento del señorito Tommy como le ponía el nombre a Rhea y como nacía la señorita Sel que tiene cosas extrañas debajo de la cabeza y os supongo que son pequeños bugs por el tema de que no son skins iniciales del Comsalide oh Dios mío Sel qué miedo das bueno vamos a tener otro hijito más chicos y la verdad es que dije que no iba a poner nombres de youtubers pero es que me he enganchado me he enganchado de verdad que me he enganchado me he enganchado esto de cambiar las skins es una gozada me gusta muchísimo tiene un pequeño debug ya lo veis quieto, 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 quieto ya lo habéis visto que tiene un pequeño bug pero la verdad es que me parece muy bonito y me gusta así que este capítulo también vamos a poner nombres de youtubers y le vamos a poner el nombre de Nacho de Nacho Nacho pero ponemos White Thunder no, no, ponemos Nacho ponemos Nacho que siempre se le ha llamado Nacho por lo menos yo siempre le he llamado Nacho nunca le he llamado White Thunder bueno, a lo mejor sí alguna vez pero muy pocas veces así que le vamos a poner el nombre de Nacho y ya más adelante pues no, no, quédate ahí quédate ahí cariño quédate ahí más adelante pues lo que haré será ponerle la skin súper chula y súper guay vale, os tengo que enseñar dos cosas me he olvidado de la primera sabía que os tenía que enseñar dos cosas sobre los aldeanos pero me he olvidado de la primera increíblemente me he olvidado de la primera ah, sí, sí, sí vale, vale, vale como me estoy obsesionando con lo de las o te llamas igual que Noel no, 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 no random Kylie vale, Kylie me parece perfecto me parece correcta como me he obsesionado con lo de las skins chicos pues me gustaría me gustaría cambiarle la skin a Oli Petrie ¿qué haces aquí? vale ya sabéis que Oli es uno de los personajes que lleva desde un principio y está casada con nuestra Noele tan bonita y tan preciosa es que eres tan guapa que ricura que eres y estos son mis vecinos vale pues me gustaría cambiarle la skin y quiero que me digáis si queréis que lo haga yo creo que sí os va a gustar y ponerle la skin de Oli vale y la otra cosa ¿dónde te había visto? ¿dónde te había visto pequeñajo? pequeñajo hay un niño aleatoriamente muy feo tengo que decir que es muy feo eres tú sí, sí, sí eres tú eres tú que se llama Blue así que también quiero cambiar la skin y que sea la de Blue Offense ¿qué os parece? yo creo que que es una buena idea oh eres hijo de Trevon y Dixie oh Trevon y Dixie no sé si lo sabéis pero son los guardianes máximos ¿por qué siempre estáis en la misma esquina? no, no tiene sentido os he separado os he separado y os volvéis a la misma esquina y esta mujer es preciosa es una elfa es súper bonita pero súper bonita le tengo que buscar marito y ahora quitaríamos esto y aquí pondríamos yo creo que sí que aquí es un buen sitio para poner la mesa de encantamientos al aire libre al aire libre hola Kailin Kailin vamos a reproducir nuestras preciosas vaquitas hola señoras hola señoras venid a mí soy el mesías soy el mesías porque hay una oveja no sé yo no la he traído eso os lo aseguro yo a la oveja no la he traído vale vamos a tener a nuestro pequeño Nachito 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 adiós hijo adiós pues vale pues no te pongo Zedhome vete y no vuelvas no vuelvas a casa no vuelvas a casa uy espera espera hijos no miréis vamos a tener a nuestro segundo hijo nuestro precioso segundo hijo que sale otra vez niño le vamos a poner el nombre de Exu 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 voy a comprobar voy a comprobar una cosa vamos a comprobar una cosa en este capítulo es que tengo muchas ganas chicos pero muchísimas ganas tenemos 16 deberíamos conseguir más Ender Pearl pero ya habéis visto que no es difícil es lo siguiente vale pues me gustaría en este capítulo uy que susto ven cariño vente conmigo vente conmigo follow me follow me vale vamos a hacer esto vamos a empezar a lo que sería a saber por donde está el End pero no vamos a ir vale vamos a buscar vamos a hacernos una idea de donde puede estar pero no vamos a ir aquí todo el mundo está preñado todo el mundo si es que los educo vamos allá a ver vamos a tirar la primera la vamos a tirar es que no me gusta no me gusta la tiramos desde aquí venga vale hacia allá no te rompas no te rompas no te ahí está vale perfecto perfecto no tengo bloques no tengo bloques así que lo que podíamos hacer me ha dicho que es para allá o sea para donde está ese pilar venga va venga va nos arriesgamos nos arriesgamos tranquilo 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 bribón tranquilo eh 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 tranquilo tranquilitos ahí me relajáis vale no creo que esté ostras cuantos perros no creo que esté el Stronghold en esta zona realmente no creo vale vale tengo que esperar que llegue ahí ahí está ahí está no creo que spawnee oh 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 cariño te he pegado sin creer accidentalmente no vale perfecto pero ha sido a pegarle no pensaba que estábamos al lado de un bioma de jungla pero no me hubiera gustado tener gatetes bueno yo creo que aquí ahora que parece ser no te salgas ahí está parece ser que se abre un poquito el espacio vamos a probar a ver tiramos la Ender pel vale sigue para allá no te rompas por favor no te rompas no te rompas no te rompas sí 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 vale sigue muchísimo pero muchísimo más para allá supongo no lo sé no lo tengo muy claro estoy hablando de de algo que no tengo ni idea pero intuyo que será más para allá vale pues vamos para allá vamos para allá vamos para allá si no te atrancas mejor ni a ya vale aquí es donde está el río de lava muy extraño y aquí realmente tiene más pinta de que pueda estar el stronghold y aquí es donde hemos ido a matar Enderman voy a tirar creo que se me va a romper después de esta si se me rompe ya nos seguimos buscando voy a tirar voy a tirar no te rompas no te rompas no te rompas perfecto vale pues todavía sigue mucho más allá continuamos no continuamos yo creo que lo voy a dejar aquí yo creo que lo voy a dejar aquí la búsqueda del del End la haremos más adelante cuando tengamos más perlas de Ender yo creo que al menos 10 o 12 deberíamos tener no 6 que es las que tenemos que ni siquiera nos da para el portal pues bueno yo creo que sería para allá ya que estamos tan cerca de estas coordenadas que me ha dejado Valeria mi querida Valeria mi suscriptora que nos ha dicho que vayamos a la 950 y poco o sea por aquí y la y la uff cariño no me empujes estamos muy muy cerca de verdad que yo y las coordenadas no nos llevamos mucho o sea teóricamente ay que susto más vaos nathan teóricamente debería ser exactamente aquí ¿no? me estoy liando de verdad que os juro que me lío un momento tiene tiene que ser aquí sí pero es que no veo el árbol exactamente igual que en la foto de verdad cariño que me estoy liando bueno podemos tener nuestro pequeño exo y vamos a tener uuuh nos está solapando ¿no? vamos a tenerlo follow me y vamos a tener a otro youtuber más otro precioso youtuber que salga niña por favor niña sí pues le podemos poner el nombre de mel 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 que no es del todo una youtuber sí no es del todo una youtuber pero bueno ahí estamos lo que voy a hacer como cariño se va a ir a la excursión mamá mami se va a ir a la excursión stay here vas a entrar ahí ahí un momento señor zombie no se acerque a mis hijos uy un lingote y usted va a entrar con papi la verdad es que os parecéis muchísimo creo que eres el hijo que más se parece a tu padre y vamos a cerrar corriendo uy llega a entrar ese zombie ahí niña y la liamos de una forma que ni os creéis pensaba que había un esqueleto cerca vale pues lo que vamos a hacer teóricamente las coordenadas son estas bueno realmente son estas de aquí vamos hacia abajo no se si lo habéis oído pero he oído un ruido vale ay no te puse stay here quieto exo he oído un ruido que creo que es ruido del epis juraría que es ruido del epis pero es que no se donde puede estar me he puesto a picar como si no hubiera mañana hacia abajo y tal vez era más arriba bueno si está aquí el stronghold se comprueba de esta manera chicos vale hacia allá ha señalado me queda muy poco pico y seguramente esa perra la habremos perdido ya pero bueno vamos a ver si es el stronghold lo que nos quería enseñar nuestra pequeña Valeria vale me he puesto a picar como si no hubiera mañana de verdad chicos que me vais a matar pero es que no encuentro nada y me estoy volviendo loca me estoy volviendo muy 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 pero muy loca podemos ponernos pero aquí no hay nada voy a bajar hasta la tierra madre oh diamante en serio en serio me has hecho no creo que me haya hecho venir por un diamante ¿no? o si yo chicos estoy destruyendo todo esto para ver si es algo que he cometido algún error y está justamente al lado pero yo de verdad Valeria que lo siento mucho pero yo no he encontrado nada voy a comprobar si lo que querías es el stronghold o no y para eso hacemos así y va para allá así que no es el stronghold ¿no? a ver no sé de verdad es o si es el stronghold un momento 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 si es el stronghold oh damage si es el stronghold cariños míos y si había oído estas cositas oh y se han caído dos aquí oh damage vale pues al final chicos hemos encontrado el stronghold un poquito de una forma muy rara y muy curiosa pero de verdad que os juro que yo me he puesto a picar ahí cerca y no había nada y no había nada de verdad es curioso es muy pero muy curioso bueno vamos a salir si encuentro la salida que no sé ni por dónde venía no sé si voy a encontrar la casa no he estado muy atenta yo juraría que ahí está el lago si si vale ahí está el río de lava así que casa está aquí al lado entonces tenemos el stronghold relativamente cerca me sale un poquito mal tengo que decirlo chicos porque quería encontrar el stronghold y sufrir tirando bolitas y bolitas menos en este capítulo estuvimos tirando unas cuantas antes de que lo encontráramos aunque relativamente no lo encontramos gracias a las bolas pero da igual bueno no pasa nada ya seguramente si queréis me lo ponéis en los comentarios en el siguiente capítulo nos podemos ir creo que es una buena idea yo creo que sí nos podemos ir todos mi marido yo y dos guardias nos pudimos llevar a Bisal que fue el guardia de la otra vez que rescatamos y al señorito Adriel Andriel o Adriel no sé cómo se llamaba nos lo podemos llevar y a mi marido en busca de el stronghold bueno que ya lo hemos encontrado pero bueno que podemos explorarlo vale yo creo que os va a gustar y yo creo que sería una buena idea ya estamos en casita exo te presento tu casa bueno vamos a tener a la pequeña Mel y vamos a tener al último bueno penúltimo pero último pero no en este capítulo el último lo vamos a tener más adelante no os quiero hacer un spoiler pero este va a ser el penúltimo youtuber Chian es una chica no es skin de Minecraft pero quiero poner ese nombre Yuya la vamos a llamar Yuya y vamos a buscarle cuando nazca en el siguiente capítulo una skin que se le parezca a la Yuya preciosa super bonita y bueno chicos voy a dejar aquí el precioso capítulo espero que os haya gustado muchísimo no os olvidéis de puntuar darle al like para que el siguiente capítulo tengáis mañana y sea en 2.0 y de verdad chicos gracias por todo el apoyo que está teniendo esta serie los quiero muchísimo y como siempre chicos cualquier cosita en los comentarios y hasta adiós ¡Gracias!